Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info ¿Lo que tienes acá también? ¿Es lo que tienes acá? ¿Ah? ¿Apúan aquí por allá? ¿Tienes la rampa de lo que voy a echar? ¿Adiós? 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 ¡Suscríbete! ¡No te llaman! ¡Mirá! ¡Cululo! ¡Mirá! Lo que lo dejo que lo pese a ti ¿Bueno? Que se daño, moja Cuando estés alentado lo vamos a tirar porque porque están pequeños y no los vamos a llevar, oíste. ¿Sí? Sí. Bueno, como pueden ver. No, pide que estara una. Ahora, dila. ¿Ah? Dilan no va a poder pescar por la cuestión de que anda enfermo para Dilan. Anda gripe y te ha dado calentura, ¿verdad? Ya se me... pero ya no ha dado calentura. Sí, anda. ¿Quieres tirar vos? Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! más o menos bueno pues esperamos que agarre uno más no hemos agarrado nada ahorita, ¿verdad Dylan? está mal ahorita no, no, no voy a empezar a rayar mira 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 Dylan ¿los vamos a llevar? ¿los vamos a llevar? ¿los vamos a llevar papá? pues no yo creo que los tiramos mejor llevamos lo llevamos lo llevamos es al menos creo que para allá hay más ahorita los vamos a dejar ir porque no los vamos a llevar todos al agua antes que vayan a morir agarramos mucho agarramos mucho pedadilla bueno se caer ya caer un chacito vete a la agüita papi 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 venga vamos ya y papá ¡Gracias! 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 Bueno pues Dilita yo creo que lo vamos a ir yendo así de esta pesca pues nos venimos a divertir aquí hace un rato ¿verdad? ¿Entonces Dilan? Sí me divertí pero lástima que no pesqué pero cuando yo me adentro voy a venir a pescar cuando te alentes cuando esté alentado va a venir a pescar ¿Vale que sí Dilan? Agarraron mucho ¿verdad? Bueno pues ahorita viene más yo porque él quería venir y pues no agarramos grandes ¿verdad Dilan? Pero en otra vez si vas a venir tú vas a agarrar mucho ¿verdad? Bueno pues yo creo que con este videito nos vamos a ir yendo gracias a los que estuvieron ahí presentes siempre se les quiere mucho Pues aquí andamos en este lugar que se llama El Tamarindo siempre lo que es acá cerca de Garita Palmera y Pola de Monte así que nos vemos gracias ¡Gracias! ¡Gracias!